La señorita Luz Aguero Gómez Señor Nicolás Aguero Segunda Señorita Partida de la Reina de los Estados Señor Palio Aralai Señor Jóndata Picariano Moremán Señorita Camila Vasayos-Gérez Señorita Francisco Másquías-Nueva Señorita López Tánzalemay Líder Señor Palio Aralai Señor Palio Aralai Señor Roberto Mustamante Zapata Señor Alvaro Calcomán Díaz Señor Rodríguez-Gérez Señor Rodríguez-Gérez Señor Gabriel Espinosa Señor Ángel Eugenio Ángel Señor Javier Pariña-Gérez Señor Jóvenes-Gérez 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 Señorita Bárbara León-Muñérez Señor Héctor Manay-Colochá Señor Sebastián Pérez Santander Señor Juan Molina Ángel Señor Justo Alguien-Colochá Señorita Juan Lila Olavista Señorita Alzo Pérez de Rua Señorita Janel Javier Santander Señorita Janel Javier Santander Señorita Janel Javier Santander Señor Joshua Sánchez Javier Señorita Daniel Sopulga-Navante Señorita Nicole Toledo de la Paz Señorita Javier Santander Señorita Naomi Vergara Boa Señorita Polé Lúñiga Gallardo Señorita Polé Lúñiga Gallardo Señorita Paloma Gerardo Señorita Chácerち Gracias. 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 Gracias.